el cuentito de agora Panfilo Ventajista ese es el cuento amigo Panfilo Ventajista aquí les veo el cuento oigan oigan Amigos en aquel pueblo fue famoso Panfilo Colintre apodado Panfilo Ventajista era un niño viejo soltero siempre andaba almidonado como maitro de escuela de pueblo bien peinadito nunca trabajaba amigos nunca le había pegado un balazo al trabajo desde hacía mucho tiempo ni que era Dios que escuchara la minuto él era solo en el mundo amigo su abuelita única pariente que se le conocía se había muerto y él vivía solo pero no le gustaba la soledad por eso siempre andaba de casa en casa en aquel pueblo además que era ablantín y sin pena amigo siempre aparecía a la hora del almuerzo en cualquier casa y en cierta ocasión le agarró por estarse apareciendo a la casa de don Melchor que era un viejo que tenía o que no tenía más bien pelos en la lengua amigo pero según él era muy diplomático don Melchor era casado con doña Tencha y siempre a la hora del almuerzo se aparecía Panfilo Ventajita buenos días Melchor buenos días doña Tenchita buenos días ¿qué cocinamos hoy? pollito con ensaladita o chanchita adobado o lengua en salsa ninguna de las tres cosas Panfilo pero siempre sos bienvenido gracias la chanchita gracias yo tenía ganas hoy de comerme unas costillitas de chancho fritas y mantequilla y unos frijolitos refrititos ah tenemos enchiladas y sopa bueno pues a falta de pan buenas son semitas ¿a qué hora comemos? ah no esperate Panfilo que la comida no está todavía y ahí ¿qué le pasa añatenchita? a esta hora ya debía tener lista la comida que no sabe que a esta hora siempre paso yo por aquí y ando hambriento ¿verdad don Melchorcito? sí hombre Panfilo pero es que hay que echarle más agua a la sopa porque vos comes bastante ¿verdad Tencha? claro en un momento va a estar la comida mientras tanto platiquen oyeron platiquen y al rato Panfilo le metía pláticas a don Melchor y le hablaba de todo amigo de política de ley de revoluciones de ciencia de finca de ganado de todo amigo era plantín y simpático Panfilo ¿para qué amigo? era simpático luego comían y cuando terminaban de comer el tal Panfilo encima de todo decía miren ya tenchita la sopa le quedó un poquito saladita pero estaba buena claro es el colmo que te quejes Panfilo es el colmo si no es que me queje pero quería decirle pues que las enchiladas ¿verdad? de de enchiladas pues era de lo que menos tenían es una crítica constructiva sana ¿verdad? porque el chile brillaba por su ausencia bueno es que a Melchor no le gusta el chile si a él no le gusta pero a mí si me gusta montaña tenchita no se le olvide otra vez y mañana quiero que cocine un arroz con pollo ¿oyó una tenchita? mañana quiero arroz con pollo ¿oyó? vamos a ver Panfilo vamos a ver eso no te lo aseguro mire y le pone al pollo bastante tomate para que se le quite el tufito a chiquij ¿oyó? bueno y siendo pues que ya comí ¿verdad? estoy bueno pues ¿cómo es que se dice? indio comido puesto al camino ese es el dicho ¿verdad? voy a hacer mi siesta y entonces no me queda más que despedirme de ustedes dos adiós don Melchorcito y adiós ni a tenchita adiós 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 ¿Qué tal, güey, Néstor? Linda vecina del Pángelo Ventajita, ¿verdad, hombre? Siempre a la hora de almuerzo Y después en la tarde a tomar cafecito Y después en la noche para la cena, pues a cenar, hombre Aquello ya era insoportable, hombre Naturalmente la pobre doña Tencha ya no ha aguantado Y así se lo había hecho saber a don Melchor, ¿eh? Mirá, Melchor, mirá Esto es un abuso Ya este Pánfilo se pasa de la raya Se pasa Ahora te exige comida a la carta Como si estuviera en un restaurante Qué barbaridad Mirá Tencha Vos sabés que Pánfilo es un tipo muy simpático Sí, sí, pero todos los días se aparece a la hora de comer Y si aparece Hasta exigiendo buena comida Nosotros somos pobres Y no podemos estarlo manteniendo Mirá, Melchor ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si viene hoy pidiendo comida especial, ah? Ay, Tencha, no te preocupes Esas cosas se arreglan con diplomacia ¿Ah? Con diplomacia Poco a poco Bueno, pero ¿Cuándo se va a arreglar eso? Te voy a dar un consejo, Tencha Hoy cocina frijolitos y arroz Nada más que eso Frijolitos y arroz ¿Y si él pide otra cosa? Ay, pues déjalo que pida Aquí solo tenemos arroz y frijoles No más eso Ahí déjalo, ahí déjalo Mirá, Melchor Como que ya es la hora del almuerzo Ve, allá viene, ve Allá viene Pánfilo, el sinvergüenza Buenos días, ñatenchita ¿Qué tenemos ahora? ¿Ah? Hasta que se siente el olorcito a pollo Bueno, pues Seré en la casa vecina, Pánfilo Porque aquí No se cocinó pollo ¿Cómo, hombre? Es verdad, doña Tenchita ¿Ah? No quedamos en que hoy Íbamos a hacer un arroz con pollo Como a mí me gusta, ¿eh? Pero no hubo arroz con pollo, Pánfilo Lo que hay es arroz con frijoles Epa, empa, empa, empa Sobre todo esos frijolitos que salen ahora Tan chiquitos Que son más chiquitos que el grano de arroz Ay, yo que venía soñando con que comiéramos arroz con pollo Y hasta le iba a pedir que me mandara a traer el almuercero ¿Ha visto lo que es almuercero, ñatenchita? No, no sé No, no Eh, pues el traguito, hombre Allá en la cantina de la esquina Porque el arroz con pollo es rico Acompañándolo con un aperitivo ¿Cómo? Eso pues ¿Cómo? Guaro Ajá Un trago de guaro querías también, ¿ah? Un traguito, nada más, ñatenchita Un traguito para acompañar el arroz con pollo Que vale nada Pues ve, no hay ni arroz con pollo Ni trago Bueno, pues ya hay ¿Qué vamos a hacer, pues ya hay? No hay nada de eso Solo hay arroz, frijoles y tortilla, panfilo Si eso quiere, eso te damos Sentate a comer con nosotros, yo te invito Bueno, ya hay ¿Qué vamos a hacer, pues ya hay? No tiene, digamos, un tuquito Un pedacito de queso, aunque sea, ñatenchita ¿Eh? Un pinolillito bien helado Algunos huevitos fritos ¿Ya no ponen huevos en la gallina, pues? Bueno, huevos sí hay Voy a freír unos huevos Claro, porque es una barbaridad que a don Melchor No lo alimente usted bien ¿Verdad, don Melchor? Este, bueno ¿Y qué? Usted solo es este, no jodas Y entre plática y plática Aquel carajo se sentó, amigo Se sentó Doña Tenchita preparó los huevos Y al rato estaba almorzando tranquilamente Comía frijolitos, arroz, huevos Quesos, tortilla, pinolillo y todo, amigo Don Melchor, usando su diplomacia Empezó a decir Tenchada Tenchada Ajá ¿Y te fijaste qué caro están los frijoles, ah? Sí, sí, todo está bien caro La comida se ha puesto por las nubes Aquí era Una indirecta diplomática lanzada Para ahuyentar al comensal Pánfilo Ventajita, amigo Pero este como que no era con él Ni se mosqueaba Y el arroz también, Melchor Ajá Fíjate que hoy amaneció a 50 centavos más caro Ah, la perica Y el queso ¿Qué me decís del queso? Está carísimo Y que no está caro ahora, Melchor El pinolillo también amaneció carísimo Más caro Eh, ña, ña ¿Me puede dar una otra cumbita de pinolillo, ña, tenchita? Está sabroso esto, ¿eh? Con bastante hielito, sí, oye Con bastante hielito Y el hielo, tencha Cada vez está más caro y más escaso Así es, así es Ay, hombre Más descompuestas las máquinas que hacen el hielo Hombre, ¿y qué hay de política, don Melchor? ¿Qué hay de política? ¿Qué noticias hay de política? ¿Qué se dice? No Parece que el hombre está fuerte, ¿verdad? Sí, hombre Está rico los frijoles Pero No estábamos hablando de política Estábamos hablando de los precios de la comida Siga comiendo, siga comiendo Bueno, pues Mira, yo tengo una costumbre, ¿verdad? Yo Mastico, trago Y después platico Usted es que parece chanchito, amigo Yo no sé cómo hace para tragar Y platicar al mismo tiempo Pero ya le digo Yo ya tragué Ahora puedo hablar ¿Ha leído los periódicos, don Melchor? Dicen que en Irak Irak Ah, no En Irán Es que esos dos Se confunden, ¿verdad? Ajá Dicen que en Irán Está dura la cosa Espérense, me voy a comer este bocadito Ah, ya sabroso, ¿verdad? Sí, cómo no A ver, pásame un tuquito de queso, Ñatenchita Un tuquito de queso de aquel, mire Aquel de boronadito que está Ay, hombre Un peso de queso, pasale Pásame ¿Cómo la cosa? Ese tuquito vale un peso ahora Ah, no jodas No estoy fijando en babosadas Hombre, no estamos pares, hombre A ver, tráigame más frijolitos Y más arrocito Tráele 15 bollos de frijolitos Y un chelín de arrocito Está rica la comida, jodido Está rica Hicimos rica Llegíte, Wilberto Cuando aquel hombre comía Parecía no oír en nada, oíste No oyó las indirectas que le tiraba Y se hacía El interesado en hablar de otros temas Se hacía el chancho en otras palabras, hombre El caso es que así Uno Otro y otro día Hubiera buena comida Regular o mal, oíste Pan filoventajita Era comenzar el diario Donde don Melchor Aquellos pobres ancianos Ya no aguantaban, hombre Mira, Melchor La verdad que hoy es mejor no cocinar Ay, ya no se aguanta esto Todo carísimo Ya no se aguanta Pero si comprar la comida por fuera También es caro 250 pesos un servicio Bueno, para salir por las nubias los dos Sí, niño Mira, hombre Ajá Con un poco de diplomacia Se arregla la cuestión Tencha Con diplomacia Pero, niño ¿Qué no ves que Pan filo? No No hace caso Él se hace el sordo Él ni oye Ni nada Solo come 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 Nada más Ay Tencha Con diplomacia Te digo Mira, Melchor Hoy cuando venga Hay que decirle Que ya comemos Que no hay comida Está claro, Melchor No, no, no No, no No le voy a permitir eso Hoy le decimos Que ya El almuerzo pasó Eso vamos a hacer Eso vamos a hacer Ay, ñatenchita Ajá, Melchor ¿Cómo estás, hombre? Qué regodido Pero contento ¿Qué tenemos ahora? Desde largo Se siente un olorcito A chicharrones Te fregaste Pan filo ¿Cómo? Te fregaste Ya almorzamos Ya se acabó todo Ya pasó el almuerzo ¿Cómo, hombre? Ya pasó el almuerzo No me esperaron, pues Qué ingratitud Hombre Bueno, en ese caso Doña Tenchita Voy a la cocina Y busco algo Que comer No, no, no Ya voy Aquí hay frijolitos Hay carne Enchorizada Ese era el tufito Que sentía Yo a chicharrones Hay quesito seco Aquí hay comida de sobra Ñatenchita Pero ya comimos Pan filo Ya comimos Ya, ya comieron ustedes Pero yo no he comido No me va a dar de comer, pues No me va a invitar ahora, pues Qué barbaridad No, hombre Yo que Bueno, yo que tengo Ya mi ruta trazada Es decir, pues Usted sabe cómo son las rutas De los buses, ¿verdad? Invariable Pues así Así la tengo yo Vale tres pesos Ahora Tengo mi ruta trazada Este, pues Mi comedero Preferido ¿Te fijas, Melchor? ¿Te fijas? Este es un descarado Un sinvergüenza Bien hecho Un sinvergüenza Velo, velo ¿Cómo anda trasteando ahí? ¿Dónde está la manteca Para freír Esta carnita? ¿Dónde está la manteca? ¿Ah? ¿Dónde está? La manteca ¿Cuál manteca? Si ya comimos todos aquí No importa ¿Y dónde está la cebolla? ¿Ah? ¿La cebolla? Sí, la sal y el vinagre ¿Dónde están? A la pelita No hay Están muy caras En el mercado allá Y aquí está el pollito Ya pelado Porque no lo cocinamos Ni a ti chita ¿Ah? ¿Te fijas, Melchor? ¿Te fijas? Y vos decís Que hay que arreglar esto Con diplomacia No, es que le estoy diciendo Colmo Y no entienden El jodido Y así me agarra el viaje No sé, sinvergüenza Todo sinvergüenza No le hace caso a nada Déjamelo a mí, chinchá Anda, cocinale Todo lo que quiera Y antes de servirle La comida Me avisás Anda, anda, anda Anda, cocinale Lo que quiera Yo te aseguro Que este es el último día Que este carajo Viene a comer aquí Anda, 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 anda Y doña Tenchita Con mucha paciencia Fue a la cocina Le calentó comida Y encima pues Le hizo una piernita De pollo frita Cuando la comida Estuvo lista Ella se vino A poner el mantel Y don Melchor Se fue a la cocina En el caldillito del pollo Puso Un condimento especial Bien cargadito Y luego dijo Está riquísima La comida Que le hiciste A pan filotencha Va a comer mejor Que yo Qué delicia Ay, si hasta se me hace Agua la boca Hombre Póngame ya Ni a Tenchita Que es riquísima La comida Riquísima Riquísima Y aquel hombre Empezó a comer Beliberto La pata del pollo Tenía encima Una salsa Con tomate Y cebolla La que ya Condimentado Don Melchor Comió todo Aquello revuelto Con arroz Amigo Aquello se veía Riquísimo Se echó El primer bocado Después Se echó El segundo Luego El tercero Seguía comiendo Tranquilamente Amigo La rica La comida ¿Verdad Pan filo? Sobre todo El pollo Y la Y la Salsita ¿Verdad? Es riquísimo Te vas a tolar Riquísima Está Mechó Riquísima El caldito Está riquísimo Por algo Este es mi Comedero Favorito ¿Ah? ¿Cómo dijiste? Por algo Es mi Comedero Favorito ¿A dónde Voy a comer Mejor que aquí? Esa pata de pollo Sí, para que Hable bien Ya, ya Hasta le está Sacando el jugo A la pobre pierna ¿Qué juez? Ay, mi Siento Ay, mamita Linda ¿Qué te pasa Papi? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, don Mechor Ay, don Mechor Por favor El pompón ¿Dónde Está el pompón? ¿Dónde Está el pompón? Ese no lo conozco Pues allá Ve, corre Corre, hombre Corre Antes que te ensucias Aquí Corre Corre Antes que hagas Doble plato Ya, ya Ay, ay, ay Ya Apartes, don Mechor Apartes Y deme camino Que voy en carrera Para el pompón Apartes Corre Apartes Deliberto Aquí Aquí La salsita De pollo Tenía Pecacuán Hombre ¿Saben cuánto Tiempo Estuvo Don Pánfilo En el pompón? Más de Medio Oro ¿Oíste Guilberto? Y salió Sudado Exauto Y adolorido Eso sí Ve, jamás Volvió a comer Donde don Melchor Y doña Tencha Santo remedio Guilberto Esa fue la única Forma diplomática Con que don Melchor Se liberó De panfilo Ventajito ¿Y esto? ¿Estamos claros? Sí, hombre Se lo quitaron De encima Solamente así Hasta llegaba A meterse a la cocina Es lo que te dijo Igualito a Mejor no te digo Ahí nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!